Buenas seres y seras de Youtube Aquí está de nuevo Failboard y Narod En un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo de Dos youtubers contra el mundo Y bueno, al final Quedó eso de nombre de serie, ¿sabéis? Y bueno, pues ese es el nombre de la serie Y bueno, pues ahí tenemos Lo que viene siendo nuestra casa, que es ahí Muy bonita y muy preciosa, estamos haciendo Subidas Secretas Entre comillas, secretas Luego os la enseño Y bueno, eh... Pero es que ya no lo pueden saber Porque son los suscriptores, son los que ven la serie Bueno, pues la casa es muy bonita, ¿vale? Sí, después nos la enseñamos Hemos estado trabajando mucho, mucho fuera de cámaras Y Narod ha encontrado un montón de cosas Fuera de cámaras Llévame hacia esas aldeas Que encontraste, que creo que eran tres, ¿no? O así Pero no estás a tomar por el culo ¿Cómo vamos a seguir caminando, loco? Que no, que está a 200 metros Solo Ah, bloques Sí Va este un poquito lagueado ¿Y cómo querías ir? No sé, caminando Volando, tepeándome Yo qué sé Yo guardé las coordenadas de la casa Si alguna vez me pierdo puedo utilizar un tepe No sé Y yo tengo un punto, tranquilo Muy bien Espérate ¿Y este agujero aquí? Vale No, mina hoy No sé, me da que a lo mejor aquí se murió Fernández Y es probable Ahora mira ¡Eh, calabazas, mira! ¡Ah, calabazas! Quiero hacer muñecos de nieve ¿Dónde están? Mira, la aldea está ahí, justo, mira Vale, vale, espera, espera, espera Que pido las calabazas Ya está, ya tenemos pa' muñeco de nieve Vale, oh Mira, está ahí la aldea Pues está al lado, eh Y nosotros nos habíamos ido Es curioso porque nos habíamos movido la de Dios de Bloques Para buscar una aldea en el desierto Y al final teníamos una aquí al lado, ¿sabes? Es como Ah, y por cierto Lo del cofre ya lo cogió yo Era un pan, dos de hierro y tres de obsidiana A ver qué intercambios hacen estos aldeanos ¡Hola, aldeanos! Son buenos, eh Hostia, vente de trigo Una esmeralda Voy a dejar cosas aquí Para que piensen que está bien, ¿vale? Vale, estos son patatas, ¿no? Sí, patatas Píralas, píralas, que son la mejor comida O sea Cuando se cocina, se A la dejo Zanahorias ¿Tú sabes lo que hacen las zanahorias de oro? Yo es que nunca lo he sabido Es para hacer potis Ah, vale Eh, mira cómo replanta el cabrón Espera Replanta, replanta Que ya me lo dio Pero mira, tío No le dejo Como replanta zanahorias Bueno, pues eso Qué bueno, tío A los aldeanos habrá que llevárnoslo Para hacer intercambio y eso Hilo Con carretillas es fácil, eh Hombre Que llevárnoslos hasta casa Que con carretillas es fácil Sí Lo difícil va a ser subirlos Vale, pero Hostia, carbón Da igual Lo podemos dejar en la planta de abajo Espera, este tiene más intercambios Además Le desbloqueaste Tiene más intercambios Esmeralda No, yo no lo he desbloqueado No Qué pasa Que Bueno, sí Si no, es la otra aldea La otra aldea sí que era un bolo ¿Se puede descraftear la lana Y transformarla en hilo? No Creo que sí No, a mí no me deja Pensé que sí Así, en plan Vamos a ver si tengo suerte No Me llevo Vale, pues yo creo Que me acabo de 24 zanahorias Y 44 patatas Vale Yo sigo aquí Aquí chorizando Sí, sí, sí Es para lo que sirven Para otra cosa Ya A ver si hay para intercambios Cuando se tiene suerte Porque hay unas veces Que dan ganas de matarlos En plan Pero qué mierdas de intercambios Tienes, hijo de la gran Vale Que hay escaleras de mano Ah, me las llevo Aquí Total, en esta casa No sirve ni para defender A los aldeanos Anda, vámonos A la otra aldea Estoy por desmantelar La casa entera La antorcha me la llevo Anda, vámonos A la otra aldea Está relativamente cerca Oye, se está haciendo de noche A lo mejor Espera, es que estoy cogiendo Estoy cogiendo lana Tú confía en mí ¿Para qué? Ah Para dormir Para hacer una cama Claro A ver El sitio de respawn Quizá lo tenemos en otro lado ¿Sabes? Pero no creo que vayamos a morir Porque estamos bastante bien ¿Cuánta lana tienes tú? Cinco Necesitamos uno más Ya está, ya está Tengo Toma Ahí tienes la lana Si necesitas comida Dímelo Aunque creo que no Porque le hemos robado tantas cosas A los aldeanos Vamos a dormir ya Que ya es de noche Si, si, si Porque si no vienen los zombies estos Y se mueren los aldeanos Antes fue extremo Ahora es máximo ¿Vale? El próximo será coreano Y entonces ya Explotará de picidad Hacer Minecraft ¿Sabes? Oye, va Que acabo de poner aquí Bueno, bueno de esa Solo puede dormir por la noche Tío Y si es de sandaluz ¿Qué? Joder Que maría con los andaluces Un poco oeste ¿De mañana? Joder Todos los días Debes de poner a Sobre las cuatro O las tres O por ahí Buenos días andaluces O buenos días andalucia Eso no es A la hora que me despierto Ah, vale Eso es sospechoso Quizás esta Quizás es su casa Y el server está abierto Estamos grabando Si no están ellos se joden No No, no, no No, pero siempre podemos Guar Matar Sí, cuando entren Pues vamos y les matamos Claro Por cierto, tenemos Eh, mira Mira Mira, mira esto Mira este bloque De agua Vamos a hacerle un altar ¡No! Quería hacerle un altar Nada, como te gusta Tanto el agua Pues esparcela ¿No? Voy a pillar esta Esta grava Oye Quiero puta grava Y me sale flinch En plan Y cuando quiera flinch No me va a salir ¿Sabes? Es que no puedo salir Loco Ya Ya está Pero si tú no sabes Donde está la aldea Pero Por ahí no es Que no, que estoy cogiendo grava A ver Hostia Mejor con una pala Es más rápido Bueno, vale Pero yo Yo tengo mis limitaciones ¿Vale? No tengo pala Hostia cuánta grava Y flinch, tío Es que tengo para hacer Un montón de Ya, ya tengo grava Suficiente Bueno, la flinch Para hacer flecha, ¿no? Que me da asco el agua Sí A mí también Vámonos Que la aldea está aquí Cercita ya Bueno, cuando te tengamos Todo encantado, macho Vamos a ser los amos Hombre, ya tenemos Pamesa encantamiento Y tenemos bastantes niveles, ¿eh? Yep Necesitamos Hola Ah Y la Se nos ha olvidado Coger las librerías De allí Ah Vale Vuelvo yo y ve tú No, no, no Sí Ya está Ven aquí Tenemos que volver igualmente Ah, pero si ya estamos En la otra aldea, joder Claro Claro Mira, estos intercambios Son buenos Mira A ver que me intercambia este Hola ¿Dónde estás tú? Cuero Esmeralda Vale, es mejor que el del otro lado Pide más cuero Son bastante mejores Carne de zombie Cosas así Hostia, carne de zombie Mira Tenemos Chuletas de zonas Cerdo Espera, que tengo para que me de una esmeralda Encuéntrame un cerdo que lo mato Por ahí había Ahora, pillo los libros, ¿eh? Vente aquí, cerdo Le mato con un hacha porque yo lo valgo No son muchos libros, pero bueno ¿Dónde estás, compañero? Este es el charcutero, ¿no? La librería Este No, hablo con el... Hostia, este tiene 14 Mira Mejor que el otro Ah, te jode El otro se jode Con todo Claro, tío Yo voy a dar la mejor oferta ¿Y tú qué? Ah, ese es el ahora ¿Dónde está el otro? Que lo voy a matar No No lo voy a matar Aquí no había... Aquí no hay cofres ni nada Y lo... Eras tú el otro, ¿no? El que me... No, este es el de la carne de zombi Mira, este te da por carne de pollo Cuando hagamos el automatron Venimos aquí y ya está Sí, también hay otro por aquí con carne de pollo A tope A ver, vamos a pillar todas las patatas A las zanahorias ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! Un libro ¿Quieres hacer esmeraldas? Ah, afinidad acuática Sí Cómete los mocos No me voy a crecer afinidad acuática No me cierres la puerta en las narices, eh Que te mato Encima tú tienes 16 Pues será posible Ahora, vámonos Vámonos ya, anda Que ya no hay nada más Que suelen el precio los cabrones estos ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué buscamos? Pues no sé No había otra ¿Era solo dos? ¡No! Sí Ah, creí que eran tres Ah, no Lo otro que habías encontrado eran... Vale, vale Te llevaste a las estanterías y todas esas cosas, ¿no? Sí, las de... Estas... ¿Vamos pa' casa o qué? Sí, sí Hacemos la mesa de encantamientos Y después nos vamos al leather ¿Te has puesto el cronómetro? Eh... A ver, ¿qué... ¿Qué parte de... De yo nunca pongo el cronómetro No te ha quedado claro? Bueno, pues no pasa nada No pasa nada Que dure lo que tenga que durar Ahora dura dos horas ahí El capítulo Y no lo ve nadie Porque dura dos horas Va a subirlo Y ya verás tú Hombre Va a ser gracioso Va a ser gracioso Un día ahí Entre los sin internet Y yo ¡No! Escuchándote Escuchándote robótico Sí, tío Y a veces te escucho robótico Cuando grabamos Pero es culpa del... 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 Del internet Que como soy de... 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 Ya somos dos, tranquilo Pues eso No hace falta que ni lo... Pero tampoco... Tampoco hay muchos mejores, ¿eh? A ver, que... Que están casi todos igual ¿Sabes? Que no... No es cosa de una sola compañía Es que están casi todos igual Yo estoy volviendo a la otra lava Para pillar las estanterías, ¿vale? Hostia lava Pues yo... Me he perdido Voy a matar pollos Tp es útil Bien Suave, suave, suave Y mientras tanto pillo plumas ¿Sabes? Que... Creo que el... El minimapa es lo mejor que... Que han puesto, ¿eh? Él se ha puesto el mod del minimapa ¿Por qué? Porque puede Tampoco es un mod que... Que influya demasiado No vamos a matar a Fernanduk Y a estos Porque... Llevemos el minimapa Cogemos el minimapa Y les damos en la cabeza Hasta que se mueran En plan ¡Muele! Claro, tío Y les matamos Hostia, se han reemplantado Roba, roba, roba Tú roba Aquí los compañeros Madre mía Pero si ya tenemos aquí A ver, paso de robar, macho Yo creo... Es que... Yo creo Que lo peor que han podido hacer los de... Los de Moyan Es hacer que los nanianos Te den cosas gratis Siendo español ¿Vale? Y porque somos españoles Si hablamos de los catalanes Madre mía Que ellos también son españoles Pero son españoles más... Más extremos, ¿sabes? Oye, creo que se ha cerrado el server Son demasiado extremos Son como... Vale Que tú eres tacaño Yo más Pues la verdad es que sí, eh Después hay gente que no los considera españoles Pero bueno O no se consideran a sí mismos españoles también Oh, mira, una abeja negra ¿La mato? Sí No Es lucerita, pero da igual matarla No, no quiero matarla Ah, pues no la mates Entonces, ¿pa qué me coño me pregunta? Oh, para que me digas no la mates Para eso Gallina con patas de pato Los pollos en Minecraft son muy, muy amorfos Porque parecen patos Y a la vez Son gallinas, ¿sabes? Son muy amorfos Y úsos también Cuando cogieron al... Al pollo en cuestión Para hacer el modelo del pollo en Minecraft Vamos, más calabazas Deberían de coger un híbrido ahí de pollo pato Y dijeron, pues ya está Es que no le ponen ni cresta, ¿sabes? Y dices, coño, si lleva cresta ya sabemos que es un híbrido Que creo que he encontrado algo interesante No sé, yo estoy aquí en los sitios estos de Minecraft En los que no carga el mundo, ¿sabes? Pues no, pues no No he encontrado nada interesante Matando pollos Hola, pollo ¡Pollo! No he encontrado nada interesante Ven aquí, pollo Tenemos carbón, ¿verdad? Yo creo que tenemos mucho, que estuvimos Es verdad, chicos No sé si os lo dijimos Pero estuvimos en la mina también Y tenemos... Bueno, ¿de visteis de ver antes un clip de... De mí cogiendo diamantes? Eh... Si tengo que guardarme de ponerlo también Sí, tengo que guardarme de ponerlo Pero... Lo he vistois de ver al principio ¿Vale? Así que sí, ya lo debéis de haber visto Si no lo habéis visto es que está al final Y si no lo veis ni al principio ni al final Es que se me ha olvidado ¿Qué es más posible? No, no, no Lo más posible es que lo hayan visto al principio Eh... Bueno, pues eso Que necesitamos ir a la mina Y fuimos Otra vez Sí, necesitamos ir Y cogimos un montón de cosas No sé cuántos stacks de reston Dos y medio, creo Ya estamos en casa Un montón de carbón y hierro Sobre todo hierro Pero nada de la pila azul y macho No, es verdad Nos falta la pila azul y para... Para encantar Es lo único que nos falta Porque experiencia... Joder... Experiencia tenemos... La casa se ve desde poco lejos, ¿sabes? ¿Qué? Mierda La casa que se ve desde poco lejos, ¿sabes? Sí, sí, sí Pues es que necesitas gafas y una visión así de piloto de avión, ¿sabes? A ver la entrada magia Oye, que la entrada yo la veo desde aquí, tío A ver... A ver, ¿de dónde estás? Es que... A ver si me explico ¿Por qué siempre que me te peo aparezco debajo...? Siempre que me te peo y entro en cero y aparezco debajo de la tierra, tío He dicho tierra, no mierda, pero bueno He dicho tierra, no mierda, pero bueno He dicho tierra, no mierda Y, y, y... Y si hacemos por aquí un camino subterráneo hasta la entrada de... Eso no... Que yo ahí te decía, pero... Pues vamos a hacer aquí el camino subterráneo Oh, pues lo haces tú ¡Hala, hala! ¡Que se ha vuelto a poner la tierra, tío! ¡Qué bueno! ¿Qué? ¿Pero qué hay dinero? Pues sí, tío, que la tierra que había partido se ha vuelto a poner... ¿Será el generoso, ahora? Y a verás el vídeo Voy a... Voy a plantar algo de... Las manavillas del lag Eh, voy a plantar cosas y a cocinar Por cierto, los pollos ahí tienen que estar muertos ya Eso, cocina Cocina, pero si primero voy a plantar Tengo unos narutillos Es que tú estuviste... Tú estuviste en Masterchef Tú dices que era Masterchef, tío Ya, tío, es que... Pero Masterchef Junior no puedo, tío Porque... Vas al señor y a tomar por color Claro, como tengo 18 Eh... Voy yo, el año que viene Me pongo un pinganillo y tú me vas diciendo lo que tengo que hacer Vale Primero te tienes que cortar la mano ¿Y eso por qué? Porque si no, las cosas no salen con amor Tengo que cortarme la mano para darle amor a las cosas Con prenda Claro El toque de sangre... Claro, claro Bueno, pues aquí he plantado ¿Qué sería un cocinero sin su toque de sangre? ¿Qué sería un cocinero? Se nos está... Oye, ¿tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Pues aquí, donde... Dónde la entrada Yo me estoy muriendo de hambre, macho Y movidas Estoy muriendo de hambre Ya está Y veréis en la miniatura Como supuestamente deberíamos llevar nuestras skins Pero a ver Estamos aquí jugando con unos... Pues... No premiums Es que si no, Fernanduki A ver si se compra en Minecraft, macho Por eso quiero que juegue conmigo en lo de Game Loot Para que se consiga el puto Minecraft Y yo de paso me consigo dinero para el Paypal, ¿sabes? Yo te podías conseguir Redpoint Ah, bien Entonces... Entonces me gusta la idea No sé Seguramente habré hecho un vídeo en mi canal Para la gente que quiera ir Y tendré ahora un link en la descripción El link de referido Y también tendré un link de no referido Para los que digan No, es que solo haces esto para que te ayudemos Pues no A ver, te quiero... ¿Quieres ir o qué? Estoy aquí poniendo grava Para que parezca real, tío Sí, sí Estoy poniendo grava a lo loco, tío Por todos lados Por todos lados Eh, pues ya hago yo la mesa de encantamientos, ¿vale? Ah, espérame, te veo Para que vean cómo se hace No, no Ahora la hago yo Me falta un libro Grava, grava Voy a plantar las zanahorias Y la margarita Ah, claro Porque me hace falta un diamante más Por cierto, pues este... Ah, no íbamos a poner un nesnufar En vez de una... Va, tengo Hazlo tú No, 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 no Gira... Toma, ¿dónde quieres la mesa de encantamientos? Que luego no se puede quitar Aquí abajo, tío Sí, sí, sí Abajo, abajo Pero... ¿Cuánto era el espacio que necesitaba? Eh, creo que... A ver, sí No me equivoco Aquí estaría bien Pues me parece que aquí no era donde tenía que ir Que sí, mira Aquí va esto aquí Ah, vale, vale Si yo hacen una manera de poner la mesa de... De hacer uno con pistones Y haces así, ¡pas! Y te salen todos los pistones por aquí Y salen los... Ya, bueno Pero a ver, entre tú y yo Es útil Pero... ¿Cómo que pasó, eh? ¿Cómo que qué pasó? En esta serie útil Oye, he necesitado madera Me la gasté toda, tío Yo tengo dos tocones de madera Tengo tres librerías, chavales Ahora necesitamos la pisa azul ¿Dónde va la madera colocada? Era... Esto había aquí, ¿verdad? Joder, tenemos ladrillos de piedra Para aburrir Sí, no tenemos más... Vamos a dormir, tú Ahora, porque he hecho aquí una entrada Mira He hecho esto aquí Mira, ¿dónde estás? Espera, es que está... He hecho esto aquí Y entro siempre por el otro lado Muy rico Sí, sí, sí Muy rico Ah, por cierto Hay cuatro camas, ¿sabes? Por si te traes a alguien Vale, sí Vale Me parece buena idea Oye De invitado traemos a Fernanduki Que por la noche lo matamos No, nos llevamos las camas al infierno, ¿vale? Y hacemos minería Eh, ¿sabes? Que a mí me colaron a lo de la cama en el infierno Cuando empezó a jugar a Minecraft El cabrón de Adri Que sí, tío Que me morí todo, ¿sabes? No, pero ponen las camas y hacen minería Como rompen bloques Ya Hierro Patatas Hombre, eso que iba a hacer daje ¿Por qué coño estás... ¿Por qué coño estás haciendo más... Por tierra, tío? Porque... Al final siempre acabamos necesitando ¿Dónde va la comida? ¿Sabes lo que necesitamos? Pollo El de abajo Pollo crudo Necesitamos... ¿Dónde está? Un hacha Tengo yo un hacha Ah, bueno, pues ves tú a por... A por madera Voy a bajar por la entrada Para que sea útil y tal Ah, no, si... No, si esa no es la entrada Si esto es para saltar Y para los arqueros Pues para abajo ¡Ale! Hombre, a ver Agua hay, ¿sabes? Yo creo que no te vas a matar No sé No me he fío, ¿sabes? Sí Por si acaso Así es que me voy un poco retarde Ya está Esa, esa Mira, ¿ves esa montaña de ahí? Filbo Esa Tiene que ser nuestra base de operaciones Hombre Hacemos cañoles, tío Voy a inspeccionarla ¡Mira un creeper! ¡Hola, creeper! No voy a ir a por ti Porque después me explotas en la cara ¿Dónde está? Ahí ¿Dónde? Míralo Está ahí, tan tranquilo El hijo de... Y yo también quería ir a por él ¿Hacemos focus? ¡Eh, que explota! No va a explotar este Mira cómo explota ¡Uy! ¡Bombino la experiencia! Ah, que... Eh, mira, allí hay otros dos ¡Vamos! A matar creepers Y hacemos así dinamita He dejado las flechas ¡Oh! He dejado las flechas ¡He dejado las flechas! ¡Hola! ¡Ah, que te explotan! ¡Es que esto! ¡Tío! ¡Es que los dos! ¡No uno, sino los dos! ¡Es que madre mía! Pasé por el medio y me fui corriendo Eres el dios Eres el dios de los creepers, ¿no? ¿O algo? Sí, tío Soy el dios de la dinamita Cuando me pongo en creativo ¿No lo sabías? Que soy pernabórico, tío Y cuando no soy semi-dios del hierro Y lo perfecto es que es verdad, ¿eh? Eh, aquí Hay más que azúcar Y nosotros nos fuimos a procurar por ella, tío Pues es verdad Y si no, ya se fue el mapa No sabríamos Oye, así, así Yo creo que ya hemos cumplido el tiempo y de sobra, ¿vale? Así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí Un capítulo ¡Eh, un conejo, un conejo, un conejo! Pues fóllatelo Un capítulo muy productivo Sí De los... No A ver ¿Qué dices? Que no fue productivo, la verdad Solo fuimos a... A lo que encontraste tú y cosas así No sé Bueno, y vieron la casa Es verdad, es verdad Visteis la casa A que está bonita Me la curré yo casi toda Sí, sí Venga Venga, hombre Pero si estuvo... Estuviste seis días sin aparecer Seis días Fueron dos, ¿eh? He dicho que estuviste días Ah, es verdad Bueno, a ver Él hizo lo que viene siendo todo la cosa de madera ¿Vale? Lo hizo él Como es poco Y yo hice pues la diorita Y el techo y tal Y bueno Parte del techo también lo hizo él Y bueno, pues... ¡Oh! Me he encontrado una cosa aquí Que creo que era flinch Que te habías dejado Pero tú no ibas a dejar de grabar Eh, sí, sí, sí Eso, que podéis dejar un like A ver si llegamos a un reto de... Veintiuno Treinta likes Treinta likes Es un reto de treinta Yo creo que... Que sí, ¿eh, Narod? Y bueno, pues si... El próximo viernes, ¿no? El viernes Pues tendréis el capítulo En el canal de Narod Y nada Hasta el próximo vídeo Que tengáis un buen viaje Firmus se despide por aquí Chao Podéis dejar un comentario Que siempre me encanta De ver vuestros comentarios ¡Gracias!